Música Todos los honores fue homenajeado el teniente Gabriel de Jesús Bado Ruiz, héroe de la paz, por las autoridades de la institución azul celeste y las autoridades municipales, a un año de que grupos golpistas le arrebataran la vida cruelmente. Gabriel, ahí prácticamente hicieron al máximo un martirologio. Mi compañero lo golpearon, lo balearon, le balearon dos piernas, sus dos piernas, lo arrastraron en una moto y lo terminaron quemando. Y ellos mismos fueron los que grabaron ese video, y eso causó un golpe en la conciencia de nuestra población, en la conciencia de la población de Masaya, en la población nacional e internacional. Porque ese tipo de hechos cobardes, lo único que causa es indignación y causa rechazo. Para nosotros los policías, a un año, ¿verdad?, de martirologio de Gabriel, seguimos trabajando, compromiso con él y el resto de 23 compañeros y compañeras caídos a lo largo y ancho de nuestro país, y que seguimos ofrendando a nuestras vidas. El compromiso es recuperar los niveles de seguridad que teníamos hasta antes del 18 de abril. Y estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana, estamos haciendo grandes sacrificios, y acompañados por nuestro gobierno, que también nos está dando los recursos necesarios para llegar a ese nivel. Nicaragua preciaba, nos preciábamos, ¿verdad?, de tener uno de los mejores niveles de seguridad, aún siendo un país pequeño, ¿verdad?, con un presupuesto pequeño. Sin embargo, estamos a la par de países como Canadá y Chile, por decirles algo. Vamos a seguir en ese compromiso, ese es nuestro mayor compromiso, buscando la paz, buscando la estabilidad, la tranquilidad. Aunque ha pasado un año en que los terroristas lo golpearon, lo arrastraron, torturaron y quemaron sin piedad, su viuda, Carla Torres, recuerda los hechos como si fuera ayer. Aún con todo su dolor, tiene fe en Dios y en el buen gobierno, que el país va a continuar por las rutas de prosperidad y la paz. Es algo, un dolor grandísimo que no se puede explicar, algo que no se va a acabar nunca, porque hasta el día de hoy, un año, pero se siente como que fue ayer. Yo solo pido a la institución policial, al gobierno, que nunca vuelva a controlar la policía, que siempre está de cara a la comunidad, porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo anteriormente no era reprimir, sino que de cara con la comunidad, interviniendo con ellos, los programas en conjunto, pero no así. No nos imaginamos que habían personas de este tipo de formas, y eso no son estudiantes. Y solo le pido a Dios y al gobierno, al presidente, de que no se vuelva a repetir esto. Que no hagan más familias sufriendo, que no hagan otros niños que crean sin sus padres. Duele para mí que mi hijo siempre, siempre lo recuerda. No es malo, pero lo recuerda siempre que esperándolo a él, esperándolo que llegue a él en la casa, y sin embargo no hay, no llega. Y que esos sacerdotes que estuvieron apañando a todos estos delincuentes, que se toman justicia, hombre. Es cierto que lograron salir, pero la justicia de Dios no se van a capear. ¡Presente, presente, presente! Resite, presente, presente! Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz, Padilla Multinoticias